Agradecer su labor a las delegaciones de estudiantes salientes y dar la bienvenida a quienes empiezan su mandato es el objetivo del acto de reconocimiento que se organiza cada año en la Universitat Politècnica de València. El rector de la UPV, José Capilla, ha presidido la celebración realizada el 21 de febrero ante un paraninfo que contaba con una elevada asistencia de las delegaciones de todos los centros de la universidad. Capilla ha reconocido el gran valor de la representación estudiantil. Los representantes de alumnos son fundamentales para el gobierno de la universidad. Ayudan mucho aportando puntos de vista distintos y además que traen ideas muy frescas. El rector se ha mostrado muy satisfecho por la participación del alumnado en la elaboración de los nuevos estatutos de la UPV. También ha puesto en valor el esfuerzo de la universidad por apoyar a sus estudiantes durante toda su vida académica con el programa PIAE+. En este momento ya cuenta con más de 800 profesores, tutorizando a los estudiantes, lo cual es muy importante. Por su parte, la delegación de estudiantes entrantes se ha mostrado ilusionada al constatar la recuperación de la participación estudiantil. Muy contento y orgulloso de la representación y el peso que está teniendo. Las ganas de mejorar la universidad son el motor principal de las delegaciones. Yo creo que esta universidad que tiene tanta capacidad de mejora, de la manera de la representación estudiantil se pueden conseguir muchas cosas. El ambiente de celebración y de compañerismo ha sido patente una vez más en el acto de reconocimiento a las delegaciones de estudiantes de la UPV.